Música Quiero agradecer al club por esta experiencia, poder haber viajado con ellos, poder haber conocido un mítico estadio como el Maracaná, apoyarlos en el exterior, poder sentir a la gente que vive en el exterior la pasión que todavía tienen por este club y nada, brindarles todo mi apoyo, estamos en el paso de conseguir la clasificación, ojalá se nos dé y podamos llegar a octavos y a cuartos y a semis y a una final. Música El ser socio es realmente maravilloso, tiene muchos beneficios, muchas ventajas, entre ellas pues es esta, acompañar a Bolívar, acompañar a todos los partidos internacionales y bueno, un socio que tenga esa condición tiene estos beneficios. Música 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 Música